Una organización busca apoyar a las familias que tienen niños pequeños regalándole un artículo que representa un fuerte gasto mes a mes para todos. Y desde Miami, Anthony Belchi nos explica en qué consisten estos bancos de pañales. Así como está escuchando. En Estados Unidos, una de cada tres familias asegura estar necesitada de pañales para sus bebés. La alta inflación ha disparado el precio de estos productos de higiene para los más pequeños, al igual que muchos artículos de la canasta básica. Entras ahí y ya sales como decepcionado porque las tres, cuatro cositas que te hacen 80, 70 dólares. Se estima que cinco millones de bebés viven en familias de bajos recursos, incapaces de pagar el costo de hasta 120 dólares al mes solo por los pañales por cada bebé. En Miami han impulsado este banco de pañales para hacer frente a esta situación. Es preocupante porque hay familias que deciden, tal vez no voy a comprar este paquete de pañal porque necesito comprar comida. Entonces las familias que nosotros asistimos, más del 90% trabaja. En este lugar han visto un aumento de casi el 60% de solicitudes de padres en busca de pañales. Un producto que no se reconoce como una necesidad básica y el gobierno no ofrece programas de ayuda para eso. Los niños necesitan entre ocho a diez pañales al día y yo como madre en realidad me gusta mucho lo que hago, me encanta lo que hago porque sé el sufrimiento que pasa uno como padre. Y parece que los precios de estos productos no bajarán y no hay alternativas, solo queda apretarse aún más el cinturón. Donde los precios de la canasta básica están hasta más del doble comparado con el año pasado. Se calcula que las familias se gastan más de 930 dólares al año solo en pañales y ese no es un gasto residual. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV.